Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, el vídeo anterior, el vídeo que subí, el anterior vídeo, hablé sobre el nuevo evento que se viene a Free Fire, sobre el Día de la Mujer, en el cual Garena va a estar regalando paquetes de personaje, junto al personaje y otros eventos, ¿no? Como cajas, tokens, camisas, así, ¿no? Cosas de trajes de mujer mayormente. Y ese vídeo tuvo, o sea, están comentando, tienen dudas sobre el evento, si va a llegar o no, cuándo voy a llegar, a qué región, a qué país, sí, a qué país, ¿no? Y en este vídeo voy a responder esas preguntas, ¿no? Más o menos, ¿no? Cuándo voy a poder estar llegando, si el evento es seguro, sí o no, para que se queden tranquilos, ya que están diciendo como que han estado esperando el día y que no, aún no ha llegado, y bueno, para que estén tranquilos voy a estar respondiendo sus preguntas, gente. Ah, y también, si, por ejemplo, tienen alguna otra duda acerca de este nuevo evento, comenten en este vídeo, en los comentarios, qué duda tienen para leerlo y para responder en un próximo vídeo sobre el evento. Y bueno, si ya llega el evento mañana, ya que el evento puede ser que esté llegando en los próximos días, puede ser hasta incluso que llegue mañana, sería genial, ¿no? Y si no, comenten aquí en los comentarios cuál es la duda de ustedes para responderlos en un próximo vídeo. Bueno, gente, empecemos con la primera pregunta. Esta pregunta es la que mayormente han preguntado, se puede decir que es incluso la top 1 de preguntas. ¿Cuándo va a llegar este evento? Bueno, en este evento aproximadamente va a estar llegando, no tengo una fecha exacta como por decir mañana o pasado mañana o el jueves, por ejemplo. No, este evento puede llegar en los próximos días, ya que el día de la mujer es el 8 de marzo en todo el mundo. Eso quiere decir que como ya pasó esa fecha, puede ser que Galena lo saque de sorpresa estos días. Antes de seguir con el vídeo, quiero mandarle un saludo a estos cracks que comentaron el vídeo anterior. Un saludo para Johan Galarza, para Kenai Dayanik Albarrán Vega, para Jorge Mosqueda Santos, para Alex Flo, para Nicolás Fernández y para David Chuder y para José Vía. Si ustedes también quieren que los salude, comenten en este vídeo que quieren que los salude y dejen su like y suscríbanse gente y activen la campanita para que no se pierdan el vídeo donde los saludo. Bueno, sigamos con el vídeo. Ahora, la próxima pregunta, gente, la top 2. A ver, ¿este evento es para todos los países o solamente para algunos? Este evento es para todos los países. ¿Por qué? Porque el día de la mujer es también para todos los países, es en todo el mundo. O sea, por eso es para todos. Entonces, es para todos. Bueno, la otra pregunta, parecida a esta, ¿es para todas las regiones? Obvio que sí, es para todas las regiones. Como ya acaba de salir en la región de Indonesia, es probable que ya salga estos días en esa región, ya que siempre salen primero en otra región y luego pasa a nuestra región, ¿no? Bueno, la gente que he estado preguntando, ¿no sale en mi región de Estados Unidos, la región de Latam del sur de México? Tranquilos, que va a llegar esta semana, puede decirse que va a llegar este evento en los próximos días, ya que es un evento mundial, como ya lo dije, ¿no? Bueno, entonces, esas fueron las mayores, las preguntas que, no sé, que fueron como las que, las que mayormente quería la gente, mayormente, las que mayor repetían estas preguntas. Así que si tienes, por ejemplo, una duda, ¿no? Otra pregunta que quieres, deja en los comentarios tu pregunta. Si no, en este video, no respondí la duda que tenías, deja en los comentarios de este video, esa pregunta para responder en un próximo video. Espero que te haya, al menos, ayudado, ¿no? Para que te salga de las dudas. Y recuerda que, recuerda que este evento no va a llegar sí o sí el domingo, el mañana o el sábado, nada. Puede ser que dure, puede ser que venga mañana o pasado, pero va a venir estos días, gente, durante estos próximos días. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si es así, denle like y suscríbanse, gente. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que podemos llegar con este video a los 1,100 suscriptores? A ver, gente, a ver, vamos a ver si podemos llegar a esta meta, gente. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, gente, suscríbanse para llegar a la meta. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ningún video informativo ni nada, gente. Para que estén al tanto y estén pendientes de todo. Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cuídense.